¡Y mi buenas tardes a todos mis amigos de YouTube! ¡Aquí el Madre 97! ¡Estamos chicos en un nuevo video de GTA Online con el señor Timba y Víctor! ¡Hola papus! ¿Cómo están? ¡Hola mamá! ¿Qué tal? ¡Estamos! Oiga, los he traído... ¡No, no, no! ¡Alanta las manos que somos colegas! ¡Debemos ir a asaltar un banco, papus! ¡Vamos a ir a asaltarlo! ¡Y vamos a quedarnos con todo el dinero! ¡Vamos a ser ultra ricos! ¡Uy! ¡Mucho dinero! ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparado! ¿Están preparados? ¿Qué te has traído, Mayo? Pues venga a tener... ¡Uy! ¡Hala! ¡Eso nos va a ayudar mucho, Víctor! Bueno, pues yo traje, mira, mi pistola dorada, eh. ¡Esta porquería se va a romper! ¿Qué pasa? ¿Para qué quieres dinero si tiene una pistola dorada este tío? ¡Tus necesidades no son problema mío! ¡Quiero más, tiene una marción! ¡Venga, Swans, al carro, chicos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Yo detrás, yo detrás! ¡Que tenemos ocho minutos para llegar, papus! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Unos momentos después... ¡Ah, qué asco! ¡Pero quiere tirar un pedo! ¡Que huele muy feo! ¡Qué asco! ¡Estoy yendo rápido! ¡Ahí abre la puerta, abre la puerta! ¡Que se vaya la peste! ¡Vamos, vamos, corran, corran! Es la companeta esto, eh. Es la companeta, huele a full gas, eh. Ahora sí. ¡Vamos a llegar ya, chicos! ¡Vamos a llegar ya al banco! ¡Con cuidado, esto se hace con cuidado, papus! ¡Cierra allá! ¡Cierra la puerta! ¡Yo abajo ya, papus! ¡Pero qué haces! Vaya ladrón más noob, ¿no? Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estás hasta el banco! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Cuidado, policía! ¡Cuidado, palos arriba! ¡Malos arriba, palos arriba, papus! ¡Espera, le doy! ¡Papus! ¡Malos arriba, palos arriba, palos arriba! ¡Que estoy muy muy loco! ¡Que estoy muy muy loco! ¡Papus, no mate! ¡Papus, policía! ¡No mates inocentes! ¡Chimpa! ¡He matado a un señor sin querer! ¡Desgraciado! ¡Pero qué estás matando! ¡Menuda locura! ¡Me está disparando de arriba! ¡Que me está disparando de arriba alguien! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡El mayor 97 voy! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Tienes que hackear la entrada, eh! ¡Hala, hackeo, hackeo! ¡Hala, hackeo! ¡Hala, hackeo! ¡Tú, Timba, corre, corre, corre! ¡Hackeala, hackeala, hackeala! ¡Me están reventando! ¡Me están reventando! ¡Me estoy hackeando, mira, mira! ¡Me saco aquí los hackeos! ¡Hackerman! ¡Hala, dale, sácatelo, sácatelo! ¡Sácatelo, sácatelo! ¡Ya estoy metiendo aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Te estoy protegiendo, papu! ¡Te estoy protegiendo, te estoy protegiendo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Loco, pero te tiraste un pedo! ¡Jajaja! ¡Uy, qué horror! ¡Te he liado! ¿Qué he hecho yo ahí? ¡No sé qué has hecho, loco! ¡Deja de chichas! ¡Jajaja! ¡Tipa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Listo, listo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, no, Timba, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya cumplí mi misión aquí! ¡Ya vamos a ir con el ejecutivo a matarlos, loco! ¡Para que me digan! ¡Uy! ¡Pobre ejecutivo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba hay uno, arriba hay uno, arriba hay uno! ¡Se atiade de nosotros! ¡Eh! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, uy! ¡Listo, muerto, muerto! ¡No, Víctor! ¡Maldito Víctor, no! ¡Víctor! ¡Mirale, no! ¡No va a poder hacer el atajo con nosotros! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! No pasa nada, Mayo. Más tocamos. No más para repartir. ¡La decepción! ¡Víctor, estás ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, aquí es! ¡Toma, muerto! ¡Pero qué horror de mierda! ¡Es que me habéis matao! ¡Pobre ejecutivo! ¡Dios mío! Ya lo he matado. Vigílame, vigílame. ¡Listo, ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡A mi vayolo! ¡Pero loco, me lo cuídame! ¡Si te estoy diciendo que me cuides! ¡Es un perro desagradecido! ¡Habamos que jazmada! ¡Habamos perdido un compañero! ¡Habamos perdido un compañero! ¡Vamos, si dice! ¡Protejando! ¡Listo, mientras hackea el terminal! ¡Ven, te debemos ir abajo! Ahora sí me tienes que cuidar, eh, Timba. ¡Vale, vale! ¡Deja, tengo una escopeta! Sí tengo la escopeta. ¡Vale, perfecto! ¡Cuídame, cuídame! ¡Vale, vale! Tengo que hackear aquí. ¡Tengo que hackear aquí! ¡Te cuido, te cuido! A ver, a la E para que hackear el terminal. Vamos a ver si puedo hacerlo, Timba. esto dice abre mi pc guardarme 10 mil dólares por favor externo para el funeral oh pobrecito ahi voy 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 que lo estoy hackeando un puro código binario eh esto es una misión esta para hackear y ahi listo 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 vete 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 dios victor eres un paquete un calmo un calmo tomo chavas no www pero papu pero papu te atraz al final voy estar yo solo no jodas vídeo pabNOUN parques yo que Papus y no estar aquí conmigo ayudándome Pero comparte por nuestro entierro Yo que se Osea que... Solo hay una palabra para eso Idiotes El tentimba ahí tirado y el otro ahí arriba tirado también No me lo puedo creer eh Pues a mi si que me mata un calvo también Este hombre esta muerto Y tu lo mataste Vale, vale, robo, robo eh ya Róbalo todo Hemos hecho todo papus Echa de esas, echa de esas Echa de esas Pero echa ya, ah con el click, con el click Corre que viene Corre mayor que va a robar la policia Pilla todo lo que puedas Es un ladron Por fin el mayor dejar de ser youtuber Al fin, no no no, el tiempo va a ser videos en que me robe todo esto No pasa nada Ahí esta tu héroe Son expertos, expertos Me llevo todo Me llevo todo, me llevo todo Venga esto para el victor que se murió Esto para el timba Esto para el mai Esto para el trolino Cuidado palo Mátalo Toma Muerto 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 Que me curo Que me curo que me curo Que viene que viene que viene Que viene que viene que viene ¡Voy voy 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 todo loco! ¡Es el FBI! Lleva todo Me debo llevar todo en serio, coge el dinero Me dice nada más Pilla el dinero Rápido Que lento eres, eres malísimo Rápido No, 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 no Que te matan No, 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 espera, espera Pistola se vengala Se le ha quemado Se le ha quemado la vida Vale, déjalo ahí, así se hace, luego tienes para comer Si no, vamos, corre mayo Coge todo Vamos, vamos, corre, corre mayo Oye, pero cuánto le cabe esta maleta, no? Coge de dos en dos Si no puedo, si no puedo, estoy aquí Vaya equipo de pacotilla tengo, de verdad De loco El mochilón El mochilón que tengo, ya hasta me pece todo Estamos animando que nos vea, chaval, mira Dame una M, dame una Ayo Dame una Ayo Vámonos, vámonos, ya me voy Madre mía, loco Madre mía Cómete el pie de ese que has tirado ahí Sí, acá está Viejo sabroso Eh, macilero, píllalo todo Si las bolsas sufren daño, tu botín será menor No jodas Nooo Mira ese Recógeme Uy ¿Quién se escucha afuera, loco? Mira todo lo que tengo afuera, a la izquierda, loco ¡Ah, no! ¿Quién le ha librado? ¡Ah, él se ha aparecido! Lo he hackeado, lo he hackeado, papu No jodas Qué pedo, qué pedo Lo hackeé desde la tumba, papu ¿En serio? En serio no hay nadie Yo no soy como tú, pobre pobrecillo Que no lo voy a disparar yo Que no lo voy a disparar Corre, corre, mayo Se hace mucho calor Uy, mayo, cuidado, no te vayan a... Pillar Oh, oh, no, no, no ¿Pero por qué no corre este mono? ¡Pero loco! ¡Pero que no corre! ¡Pero que llevas todo el oro! ¡No! ¡Perdad, perdad, 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 perdad ¡Noooo! ¡Esto es por avaricioso! Tienes que haber soltado unas cuantas Pero loco, no, no No hubiera perdido si no hubiera sido por estos mancos Que no me ayudaron pa' nada Te decimos que no te llevabas No te llevabas todo el oro La avaricia rompe el saco